Este es un tema sumamente importante y cómo se pueden ver las sombras en las relaciones, en las relaciones de pareja. Ya ustedes la conocen, estaba un poquito perdida, pero Geraldine Lange está nuevamente con nosotros y además me enteré que tienes un nuevo título, un nuevo estudio de coach, además especialistas en víctimas de narcisistas o algo así. Bienvenida Geraldine, yo estoy encantada de que nos des todas estas herramientas y esta información nuevamente en Astros. Muchísimas gracias, también estoy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Sí, háblanos un poquito de por qué decidiste estudiar justamente este tema del narcisismo, qué pasa con las víctimas y cómo salen las sombras en las relaciones. Sí, bueno, quise estudiar este tema primero porque está estudiado a nivel mundial el aumento de narcisistas y psicópatas en nuestra sociedad y por supuesto se incrementan las víctimas y creo que es muy importante porque la víctima no sabe cómo salir de una relación psicopática y no entiende qué le está pasando. Entonces parte de este acompañamiento que está en la racionalización de la víctima y todo el trabajo terapéutico y de coach para que pueda entender qué le ocurre y pueda reestructurarse para salir de una relación tan complicada como esa. Claro, por supuesto. Y obviamente eso es parte de esa sombra de las relaciones. O no tiene nada que ver, se puede ver en paralelo o de allí se van desviando muchas cosas que pasan cuando estamos en pareja. Sí, bueno, es complejo. Eso nos podría ocupar un programa completo en hacer las dos similitudes con el narcisista. Esta parte de su sombra, pero allí también hay una parte de su estructura que hace que tenga ese funcionamiento y puede ser que la sombra de la víctima sí esté allí activada. ¿Cómo descubrimos que hay una sombra no luminosa sino dentro de esa oscuridad en una relación de pareja? Es muy interesante, ¿no? Porque primero me gustaría explicarle a las personas qué es la sombra. Y la sombra es todo eso que nosotros reprimimos y guardamos porque consideramos que es negativo, sucio, que es algo que está prohibido, que es malo. ¿De dónde viene esa estructura o ese concepto, esa parte de nosotros que nos sirve? Viene de nuestra crianza. De la crianza. Y viene de nuestra infancia. Entonces nosotros pequeños somos espontáneos, somos maravillosos, expresamos lo que sentimos, expresamos lo que somos y vienen los padres, los maestros, los abuelos. Eso es malo, eso no sirve, eso es prohibido. Una niña no se comporta así. Un niño no debe llorar o expresar sus sentimientos. Entonces vamos guardando. Ok. Y vamos reprimiendo. Eso que se guarda va al inconsciente, Merely. Pero él está vivo, no está muerto. Y hay otra parte viva que empezamos a configurar, que decimos, bueno, esto es lo aceptado, yo voy a comportar así porque así sí soy amado y aceptado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay una parte de nosotros que amamos y es una parte que decimos, esta es mi parte perfecta. Y hay una parte que no amamos. Y es muy interesante que va con esto, ¿qué pasa con la pareja? Bueno, lo que no amamos, decimos, esto mejor lo escondo porque si es esta persona, porque hay una parte inconsciente y otra consciente en la sombra. Consciente, claro. Si yo muestro esto, a mí no me van a amar. Y así salimos a la vida a buscar relaciones y esas relaciones estamos buscando completar porque vamos con la mitad. Claro. Que es esta mitad luminosa, esta mitad que yo creo que sí sirve de mí y la otra mitad reprimida. Pero que está allí pegadita también. Y viva. Claro, por supuesto. ¿Eso nada más aplica para las relaciones de pareja o a lo mejor una relación papá e hijo o una relación a lo mejor hasta de trabajo o es solamente con la pareja? No, aplica para todo tipo de relaciones. La sombra nos puede salir en el trabajo con una persona que está a nuestro cargo o con nuestro jefe y cómo la identificamos, que es muy importante, ¿no? Bueno, la sombra tiene dos formas o dos vías. Una que es nuestra forma, la forma brillante, que es esta forma que yo digo me fascina. Es que yo adoro como es Meredith en este sentido o adoro como es mi pareja, pero es una adoración desde la idolatría. Ok. Que cuando yo lo veo, yo quedo deslumbrada. Y ese deslumbramiento, ese deslumbramiento son aspectos de mí que están allí guardados y reprimidos, Meredith. ¿Y por qué se guardaron? Porque probablemente, por ejemplo, si yo era muy espontánea y muy creativa y si yo vengo de una familia muy estructurada o muy académica y esa familia no acepta mi parte bohemia o mi parte espontánea, me va a catalogar una alangue no, no es artista. Claro, por supuesto. Eres muy hippie, tienes que estudiar X cosa que no es justamente lo que a ti te guste o eso que decidiste es reprimir. Totalmente, sino por ejemplo en los sentimientos. Si eres muy espontáneo y tú vienes de una familia rígida, conservadora, donde no se expresan las emociones, no te rías, compórtate, habla bajito, no hables así, entonces toda esa parte propia la vamos guardando y cuando la reconozco en el otro, porque eso es lo maravilloso de esto, que cuando hacemos relaciones es como que se abriera en ti un espejo. Es básicamente lo que la gente dice, lo que estás viendo de mí es parte de ti, justamente sea lujo o sea oscuridad, es lo que hay que trabajar o lo que hay que abrir las puertas para hurgar un poquito allí en esa parte consciente o subconsciente. Sí, y acompañado de eso que acabas de decir en el amor, por eso está esa frase que a veces no entendemos, a través de ti yo me amo, porque a través del amor que te tengo a ti es el amor que me tengo a mí, ¿por qué? Porque nosotros no podemos reconocer en el otro lo que no está en mí. No lo reconozco, si yo reconozco en Meredith cosas espectaculares también están en mí y probablemente no están reconocidas, entonces esta parte de la sombra es muy linda, pero a la vez es muy interesante Meredith, ¿por qué? Y quiero aclarar esto para que las personas lo tengan en cuenta, porque nos quedamos en, me quedé iluminada, me quedé aquí fascinada con esto de mi pareja, pero eso que yo veo, si yo no lo trabajo porque está reprimido, cuando continúa la relación de pareja, eso es... Se vuelve oscuridad. Totalmente se vuelve oscuridad. Es decir, que yo puedo comenzar una relación con una persona que digo, oye mira, esta persona es súper trabajadora, me encanta, es súper amable, pero ya con el tiempo puedo decir, es que tantas horas de trabajo me molestan, o es que me da rabia que se ha podido superar y yo no, o este no es el trabajo que a mí me gustaría porque tiene que hacer otra cosa. Salen ese tipo de oscuridades. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fíjate, eso que me deslumbró, por ejemplo, eres súper trabajadora y yo considero que yo, a mí me cuesta mucho ser trabajadora. Entonces la pareja está para que, porque acuérdate que eso es algo que tú tienes allí reprimido. Ok. Entonces es como un bebé que tú tienes que ir aprendiendo, ir sacando, y si tienes una pareja, qué bonito, porque es, bueno, déjame observar cómo él o ella es trabajadora y entonces yo voy a ir aprendiendo y voy a ir integrando en mí eso y yo también voy a incorporar. Sí, se va progresando, exacto. Y tu pareja, mi pareja, también aquello que ves que yo tengo lo incorporas y por eso hay crecimiento, pero cuando no lo incorporas, ¿qué ocurre? Esta pareja sigue siendo trabajadora y yo quedo en necesidad porque cae el enamoramiento y vamos a la realidad de la relación. Sí, sí. Y allí entonces, ¿qué ocurre? Ahí ocurre algo interesante. Bueno, es que trabaja demasiado y no me atiende. Y no me atiende, me siento vacía. O le da prioridad a su trabajo y no a mí. Y no a mí, pero yo tampoco, ¿por qué? Porque yo me quedé en la casa, encerrado, limitado, y yo no desarrollé también salir al mundo, que es lo que me fascina de la otra persona. Y entonces me vuelvo necesitado de ti, necesitado de lo que tú tienes, y al no incorporarlo, pues vienen los conflictos y viene la ruptura en la relación de pareja. Sí, en este caso, dando un ejemplo con el trabajo, pero creo que puede salir la sombra de entender de que, mira, es que no sé, mi pareja es sumamente simpático y toda la vida he tenido un amigo o una amiga, pero de repente yo como que, esto ya no me gusta, esto ya no me gusta, y empiezas a sentir celos ni siquiera de cosas románticas, sino porque esté la vida de otra persona allí tomando lo que tú crees. Al final puede ser esa ausencia de mamá, de papá, de alguien que tú tenías miedo que te abandonara, Geraldine. Sí, en la sombra se esconden nuestras necesidades infantiles. Ok. Y por eso, bueno, las necesidades infantiles no resueltas son las que van a salir en la pareja en forma de necesidad. Porque nosotros tenemos necesidades naturales de la relación de pareja, de contención, de amor, de compañía, de cuido, pero cuando ya yo lo tengo como, yo necesito que mi pareja me cuide, necesito que me atienda, ya eso es una necesidad no resuelta de la infancia. De la infancia. De la infancia y sale allí, y en este ejemplo que viste es muy claro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una pareja muy sociable y me fascinaba, pero después, entonces es, me dejas sola en la fiesta. Claro. Tú estás con tus amigos hablando y yo me quedo porque yo no, yo a lo mejor yo no fui atendida en mi infancia. Y para mí es importante que todo el tiempo... Me estén atendiendo. Me estén atendiendo porque así lo garantizo y ahí no está la solución, la solución no está en el otro, la solución está en resolver eso que ahora me lo tengo que dar yo, aprender, incorporarlo para estar completo y para compartir como pareja y no para estar porque la necesidad genera miedo. Porque me da terror que tú te vayas o me da terror que eso... O me dejes o que haya otra persona más importante, X. Y ese miedo pues simplemente destruye el amor porque en el amor no hay miedo. Sabes que si hay alguien o una relación de pareja, ¿no? Porque la relación es de dos. ¿Hay diferencia en eso de compatibilidad? Y hay cosas que dicen, no, mira, esta relación se le murió el amor. ¿Y cómo podemos identificar si realmente es una sombra que una o ambas personas deben trabajar? ¿Hay alguna diferencia en eso? Sí, fíjense. La sombra, que es la otra sombra, la sombra me va a generar a mí rabia. Todo lo que a mí me genere rabia, que es no soporto. De hecho, hagan un ejercicio, agarren un lápiz, una hoja y escriban, no soporto esto de mi pareja. Me parece que es egoísta, creo que es injusto, es una traicionera. Todo eso que yo veo allí es parte de mi sombra. ¿Por qué? Fíjense, porque, y la segunda parte del ejercicio es que usted cambie la oración a yo soy egoísta, yo soy traicionera. Yo cuando lo hago en consulta, inmediatamente pegan un grito. ¡Yo! Si él fue el que me montó los cachos e hizo esto y lo... Yo no soy traicionera. Bueno, vamos a ir ahondando en esto. No, yo no estoy hablando que seas traicionera de ser infiel. Ahora vamos a ver cómo te traicionas a ti, cómo te traicionas a ti, por ejemplo, al ceder tanto, al abdicar de ti, ahí te traicionas a ti. Podemos tener una sola sombra, tenemos una lista de sombras o podemos transitar por etapas completamente sombrías y que se vaya la luz por completo y con el tiempo recapacitar. Podemos tener muchas sombras, porque ahí vamos a reprimir todo lo que nosotros negamos de nuestro ser. Y es interesante porque nosotros somos seres evolutivos y no nos vamos a quedar con eso. Bueno, hay quienes sí se quedan toda la vida con sus oscuridades y por eso desarrollan un ego, ¿verdad? Son personas gigantes y solo ven su ego y son personas que van con una mitad y son personas que tienden, bueno, a ser egocéntricas, a no tomar en cuenta al otro porque necesito tapar todo eso que yo considero tan horrible de mí. Pero la buena noticia es que la sombra se trabaja y la sombra, como no es consciente, usted no puede ir a hacer un test psicológico y sacar sus sombras. La sombra las va a ir reconociendo en el contacto con el otro y todo aquello que ahí va unido a lo que estábamos conversando, que dejamos en el corte pasado. Todo aquello que a mí me molesta, pero que siento que me hierve la sangre, revísalo en ti. Y aquello que a mí me dicen, que eso pasa mucho en la pareja, ya que el tema de aquí es la pareja. Bueno, mi pareja me dice, mira, sabes, yo siento que tú eres, por ejemplo, muy callada. O muy intensa. O muy intensa, o muy egoísta. Y a lo mejor me lo está conversando de esta manera y yo lo tomo, me estás ofendiendo, me molesta, siento como que me está desgarrando el alma y me hiere. Eso es sombra también. Ok. Eso que a mí me hiere horriblemente cuando mi pareja me lo dice de buena manera, ¿verdad? Porque ya malos tratos es otra historia. Sí. Eso es sombra. También aquello que, por ejemplo, queremos cambiar de nuestra pareja. Uh-huh. Eso es proyección de la sombra en la pareja, en el otro. Aquello que yo digo es que lo debe cambiar, lo tiene que cambiar. Porque eso no sirve. Que te hace mucho ruido. Sí, es que no puedo vivir con eso que me dice. Eso también es la sombra. Y eso nos pasa con los jefes, con los amigos, sobre todo, todos los que son relaciones que están muy vinculadas. Sí, cercanas. Eso me pasa. O sea, que me despierta a mí esa persona que me altera desde la herida y desde la rabia profunda. Y que además puedes decir, es que no sé por qué me da tanta rabia, no me ha hecho nada, pero es que esto es una cosa que no puedo. Es justamente lo que hay que buscar, que te está tocando la puerta, consciente o subconscientemente a ti. Sí, te está tocando la puerta desde el inconsciente. Desde el inconsciente. Porque acuérdense que el inconsciente es esa caja oscura que nosotros tenemos y que allí, bueno, nosotros vamos con nuestros dos egos, ¿verdad? Aquí podemos estar, Meredith y yo, yo y mi jefe, yo y mi pareja, con mis dos egos cuando nos conocemos. Y por eso vemos, qué linda, qué perfecta, ay, me encanta, la acabo de contratar, es una maravilla y mi jefa, preciosa. ¿Y después? Después, porque cada uno tiene que atrás su sombra, después cuando se acaba el encantamiento, sale el espejo, nos vemos y allí empiezo a reconocer, porque la sombra es reconocerme en ti. Y cuando empiezo a ver eso, pero como yo lo tengo negado y no aceptado, que ahí está el gran punto, pues cada vez que lo veo en ti necesito destruirlo. Sí, y allí justamente viene la pregunta que te quiero hacer, porque qué se hace en este caso cuando estoy, seguimos con el ejemplo de pareja, ¿no? Sabiendo que se puede vincular a otras relaciones, pero qué pasa si estamos los dos en sombras, lo admitimos y queremos trabajarlo, ¿cómo se trabajan esas sombras? Mira, eso es una pregunta bien importante porque ahí está la clave del crecimiento en pareja. Y es mirar las sombras, no es para nosotros dos combatir, porque la sombra nos lleva a discutir, a pelear, al mensaje tú, tú eres, tú me hiciste por tu culpa. Y yo creo que lo más importante cuando aparecen estas sombras es ir al yo, ya vamos. ¿Por qué esto me está resonando tanto? ¿Qué es lo que tanto me molesta? Y hagan el ejercicio que les dije de pasar la oración. Explícalo bien, por favor, porque yo voy a llegar a mi casa a hacerlo. Escribe todo lo que te molesta de tu pareja que te hierve la sangre, no es cualquier cosita, y lo que te hiere. Y lo pones si es él, él, tal cosa, y si es ella, ella. Y luego lo pasas yo, yo soy egoísta, porque fíjense, la sombra cuando la describimos va con el verbo ser, va dirigida al ser. Entonces él es egoísta, él es malhumorado, él es, entonces es buscar eso dentro de ti. Ese es el primer ejercicio, es decir, bueno, ¿en qué soy yo egoísta? Por ejemplo, también al aceptar todos estos malos tratos de mi pareja. Por supuesto. Yo estoy siendo egoísta conmigo misma. ¿En qué soy yo también descuidada cuando yo no me presto atención? Si es que yo digo, bueno, es que él es un descuidado, él no me presta atención. Y contigo mismo, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué pasa allí? Porque esa es mi sombra. ¿Por qué? Porque ahí está la necesidad, Meredi. ¿Por qué yo termino siendo descuidada ante tu descuido al venir y suplicarte y decirte y rogarte y buscarte cuando veo que tú no estás atento a mí? Pero te estás descuidando a ti mismo. Por supuesto. Entonces tú te abandonas, abandonas cuidar tus emociones, abandonas cuidarte como ser humano. ¿Y por qué me descuido? Porque hay una necesidad siempre. Miren, cuando nosotros tenemos resueltas nuestras necesidades infantiles y, por ejemplo, viene mi pareja con sus descuidos. Yo no caigo en rogar, perseguir, buscar, perderme yo, poner el foco allá y oscurecerme yo para ver cómo hago para que tú me mires. Cuando las necesidades infantiles están cubiertas, ¿qué pasa? Bueno, ante tu descuido, yo lo planteo, busco solución y al ver que no hay solución, establezco límites, no lo hay, me retiro. Claro. Porque está integrado en mí. Entonces yo no puedo, o sea, cuando ya yo entro, perderme yo para poder encontrarte a ti, ahí hay que revisar porque ahí está la necesidad diciendo, atiéndeme. Claro, porque obviamente si vemos que hay una situación donde tú dices, no, mira, pero me descuida y yo definitivamente no puedo con esto, aunque hayas intentado de varias maneras, pero te echas para atrás, no hay una sombra, te estás dando cuenta que es una característica de la otra persona, pero no está en ti. Pero cuando ya tú dejas todo y te vas al extremo y no sabes ni por qué, allí es donde hay que revisar un poco, obviamente con especialistas como tú. Sí, hay que revisarlo porque si eso no se, eso no, ustedes no lo trabajan, la persona emocionalmente queda debilitada, agotada, destruida, la autoestima se empieza a dañar. Claro. Porque la sombra me hace, si no la incorporo y no la integro y entro en esta lucha. ¿Cómo seguir pasando? Sí, y lo que termino pensando es, yo no sirvo, o yo no valgo o el otro es culpable de todo esto que está sucediendo dentro de mí. Por supuesto, fíjate algo, se aparecen esas sombras a un día de la relación, a un año, a 20 años, a tres meses, en cualquier tiempo, no importa cuánta confianza o cuántos momentos hayan vivido esas personas, o sea, ¿hay tiempo de duración o es después de cierta temporada? Miren, la sombra aparece después del enamoramiento. Ok. ¿Por qué? No es que ella no existe, sí existe. Lo que pasa es que en el enamoramiento, como están dos egos allí y además hay una parte química que hace que nosotros estemos pues… Embelezados. Ay, embelezados, nublados por el otro y además estoy proyectando lo que yo quiero y tú y yo y ahí todo es perfecto, la sombra no aparece. Recuerden que cuando baja la química, que es una química, nuestras hormonas, cerebro, todo, por eso el enamoramiento tiene fecha de caducidad. Cuando eso caduca, usted entra en lo que es la etapa, bueno, déjame ver si yo me enamoro de esta persona. ¿Por qué? Porque ahí empieza a salir la sombra, empieza a salir, ay, pero es que hace un mes no era así, hace un mes no hacía esto, ahí va saliendo nuestro yo. Su realidad, su realidad. Sí, y ahí es donde yo digo, bueno, yo con este señor o señora que yo estoy viendo me quedo, porque ahí es donde se empieza a nutrir el amor y ver si esto que está allí para mí es negociable o no negociable. Entonces la sombra sale, empieza a salir aquí y hay sombras que salen, Mered, porque nosotros vamos cambiando lo que nos ocurre en la vida, nuestra propia relación nos hace cambiar. Entonces hay sombras que salen a lo largo de la vida, lo importante es cómo las gestionamos. Exacto. Si una persona en este momento, en este instante dice, yo siento que estoy en sombras, que todo me molesta y no sé por dónde comenzar, cuál es ese primer paso, aparte de escribir lo que molesta de los demás, lo estás viendo en ti. Pero qué tipo de terapias tienes que hacer, cómo se comienza a ayudar él mismo para también ir de la mano con todas estas herramientas que nos das, Geraldine. Bueno, yo creo que lo importante, lo primero es poner el foco en ti, porque cuando tenemos el foco puesto afuera o en el otro, nos seguimos abandonando y nos seguimos descuidando. Entonces es mirar un poco en ti y yo creo que hay algo muy importante que es la base de todo, reconocer qué siento, cómo me siento, con esto que está ocurriendo, qué está pasando dentro de mí. Y para mí la escritura es vital, porque una cosa es pensar, pero cuando usted baja del pensamiento a la parte motora de escribir, allí hay otro proceso. Y escriba, escriba esto que siente, dibújelo. Yo siempre, a mí me gusta mucho trabajar porque también hice arte de terapia y me encanta, dibuje a esa persona que usted está sintiendo que ve. Y luego, y esto es un ejercicio de arte de terapia, coloque ese dibujo así como un cuadro. Y véalo. Véalo, obsérvelo de lejos y vea y piense, ¿qué veo allí? ¿Cómo veo a esta persona? ¿Cómo se siente? Le puedes hacer preguntas. Y qué lo está haciendo sentir así. Y es ir identificando, y esto ya es en el proceso terapéutico, Mered, y es mirar de dónde vienen esos dolores, ese sentimiento de que estoy herida, esa rabia que me está generando mi pareja. Porque la sombra, los conflictos de sombra en la pareja siempre vienen con mucha rabia. Por supuesto, por supuesto, y detonan cualquier cantidad de cosas. Mira, yo quisiera durar una hora más hablando contigo porque estoy embelesada con toda esta información y estoy así, como quiero saber más y quiero saber más. Yo te invito a que, por favor, de este programa se haga una segunda parte para seguir hablando de todos esos procesos. Sin embargo, en ese interín, si quieren estar en contacto contigo, Geraldine, ¿por dónde te buscan? ¿Cuáles son tus redes? Sí, me pueden ubicar por mi Instagram, que es Geraldine Piso Bajo Lange. Y mi Facebook también, que es Geraldine Lange Rodríguez. Allí vas a estar. Gracias, gracias, gracias. Y te dejo cualquier cantidad de preguntas en el aire porque, como tú lo dijiste, podemos hablar y hablar y hablar. Yo sé que en casas muchos se deben sentir identificados. A ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.